Tu amor apuntó muy alto Por eso fue que de mí nada sacó Cruzó como flecha errada Que fácilmente evitó mi corazón Intenta ser dueña de todo Si tanto quiso abarcar, nada apretó ¿Por qué te complace comentar Con tanta seguridad Que te escondí la verdad? Tu amor ignoro mi sencillez Entre la complicación De no hallar a quien amar Tu amor apuntó muy alto Si mucho quiso abarcar, nada apretó Falló, soñando imposibles Y ahora es que se arrepiente de su error Valga bien la aclaración Plato de segunda mesa no soy yo Y valga bien la aclaración Plato de segunda mesa no soy yo Ah, bien Valga bien la aclaración Plato de segunda mesa no soy yo ¿Por qué te complace comentar Con tanta seguridad Que te escondí la verdad Fuiste tú la que falló También Valga bien la aclaración Plato de segunda mesa no soy yo Mamita, mamita buena Tú sabes que fue tu error No te complazcas en decir De echarme la culpa y Dios Música Plato de segunda mesa ni para ti ni para nadie Música 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 Música